Hola a todos. Me llamo Guyamasa para los que no me conocen y para los que me conocen un placer estar aquí otra vez. Hoy quiero hablarles de cómo manifestar en su vida un trabajo. Esto va para los que no tienen empleo o para los que quieren cambiar y encontrar un trabajo que se ajuste más a sus sueños. Yo he estado usando estas técnicas y pude manifestar en mi vida un trabajo a pesar de las condiciones difíciles en las que me encuentro y de no tener ninguna experiencia en el trabajo que fui a a buscar, pero de hecho básicamente siempre es lo mismo. Se trata de entrar en conexión con el campo cuántico, pero vamos ahí, explicamos mejor. ¿Qué pasa? Nosotros vibramos con las cosas. Si son positivas, si nos hacen sentir bien, si nos hacen felices, esa alineación, esa vibración se manifiesta de forma natural, fácil. Si son cosas que nos dan preocupación, nos hacen estar mal, nos realmente crean estrés, obviamente los vemos como imposibles. Y de hecho el tema del trabajo en la vida de cada persona es un tema delicado porque es el símbolo de la subsistencia. Y muchas veces cuando estamos desempleados empezamos a vibrar de forma negativa emocionalmente porque nos sentimos de no poder tener sustentamiento, de ser un fracaso de alguna manera, de no tener salidas en nuestra vida. Y claramente ese tipo de energía manifestándose desde el miedo, desde el miedo a no poder salir adelante de algunas situaciones, va a crear muchos problemas y va a dificultar muchísimo encontrar una salida laboral porque esa que manifestamos como emoción negativa claramente se va a poner en medio a la posibilidad de que las cosas maravillosas lleguen a nuestra vida. Así que básicamente el primer paso para manifestar un trabajo es cambiar el pensamiento acerca de no tener trabajo o de estar en un trabajo que no nos gusta. O sea, hay que empezar a ver el lado positivo de las cosas pero a nivel emocional. Así que lo primero es no hundirse, no pensar de ser un fracaso, no pensar que no hay posibilidades, no pensar que es imposible y el por qué me pasan estas cosas. Todas esas emociones negativas fuera completamente. Hay que salir y empezar de un cero absoluto y empezar a decir, bueno, las condiciones ahora son estas, pero a pesar de todo, yo soy así, mis competencias son estas y mi sueño es este. Y poner los puntos claros. Lo primero hay que entender qué realmente queremos. Y bueno, de ahí, cuando vemos lo que queremos, es muy importante empezar a visualizarnos ya en esa posición. No consideren nada imposible. No consideren que si no tienen la justa experiencia, que si hay miles de personas que tienen más preparación, todo se puede suplantar con la energía justa porque somos seres humanos y lo que más nos acercará a nuestro resultado es la actitud que nosotros tenemos hacia ese puesto, ¿no? Y eso, por ejemplo, si nos citan para una entrevista, será muy evidente, como nosotros percibimos y la energía que damos o manifestamos en el momento en que nos entrevista. Pero bueno, lo primero que hacer, primero que la entrevista, es entender bien qué queremos, qué es lo que nos gusta, en qué sentimos que estamos bien. Y de ahí, si hay cositas que pueden mejorar con el estudio, intentar hacerlas ya. Por ejemplo, en mi caso, el trabajo es en tema de recepción de hotel. Me fascinaba eso. Me gusta mucho el edepo de trabajar ahí. Nunca tuve experiencia en ese sector, pero como es muy importante para ese sector tener idiomas, me puse a estudiar idiomas en tiempo de desempleo, a mejorar mi conocimiento del inglés y de otros idiomas. Bueno, desde ese punto de añadir, lo importante es visualizarse en ese puesto y visualizar cosas que cuando ya estemos en ese puesto, como nosotros lo imaginamos, cosas que nos pueden pasar de forma muy positiva. No sé cómo estaríamos vestidos o cómo sería el puesto donde vamos a trabajar, o qué tipo de interacción tengo con mis compañeros o con los clientes, según el tipo de trabajo que cada uno elija. Y tenemos que tener visiones, como soñar con los ojos abiertos de ese puesto, pero de forma repetida. O sea, hay que pensarnos en ese puesto muchas y muchas veces para que nos sea natural pensar de ya tener esa formación, de ya trabajar en un puesto como el que estamos soñando. Tenemos que dejar que eso sea un sueño y pensarlo como que es una realidad. Eso es lo que hay que manifestar en nuestras emociones. De hecho, sentirse ya de tener esa profesión. Cuando conseguimos ese estado emocional, en que sentimos que ya somos profesionales de ese puesto, de ese particular, cualquiera que sea el trabajo, que ya tenemos competencia, bueno ahí es cuando conviene, cuando ese estado emocional ya está bien fuerte, conviene empezar a mandar solicitudes. Yo digo, en ese momento y no antes, ¿por qué? Porque toda solicitud que mandamos antes, con la idea que es casi imposible, no nos van a ni llamar, porque energéticamente ya estamos bloqueando que puedan llamarnos para una entrevista. Cuando tengamos esa sensación que sí, el trabajo realmente se pueda manifestar, bueno ahí podemos mandar solicitudes a varios puestos de trabajo, donde sea, según las disponibilidades cada uno, y seguramente nos llamarán para una entrevista. Ahora, si nos llaman para la entrevista, lo importantísimo que hay que hacer a nivel energético, hay miles de técnicas de personas que enseñan cómo hacer para relucir en una entrevista, ¿no? Pero yo lo hablo desde el punto de vista energético, espiritual energético. ¿Cómo hay que hacer para que esa entrevista sea maravillosa? Bueno, la solución siempre es una sola, y es imaginarnos que ya nos dieron el trabajo. Pero ahí sí hay que ponerle toda la energía a visualizar eso como hecho. O sea, nosotros tenemos que pensar que vamos ahí, que encontraremos la persona que nos va a entrevistar y que nos va a decir al final, ya en ese mismo día, el trabajo es tuyo. Eso es muy fundamental, importante. Porque tenemos que engañar, es una forma de decir, pero engañar el futuro diciéndole ya lo que va a pasar. Eso es lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que ir convencidos que ya nos han dado el puesto de trabajo. Nosotros vamos a la entrevista a repetir algo que ya se hizo, ya está decidido. Cuando vamos con esa intensidad, esa energía, es 100% seguro que van a conseguir ese puesto de trabajo. Así que, ¿cómo manifestar un trabajo? Entender primeramente qué nos gusta, qué funciona con nosotros. Entender qué trabajo queremos de verdad. Cuando hemos entendido qué trabajo queremos de verdad, intentar estudiar esas pequeñas partes del trabajo que nos pueden ayudar a tener más competencia en el puesto. Y a la vez que hacemos esto, empezarnos a visualizar en ese puesto cómo sería, cómo nos comportaríamos, cómo sería una vida laboral en ese puesto. Cuando tenemos eso como hecho, que ya nos imaginamos con esa profesión enviar solicitudes y cuando nos citen para una entrevista, ir a la entrevista y el día anterior, ya desde cuando nos citen para la entrevista hasta la hora de la entrevista, imaginarnos que ya nos dijeron que el puesto es nuestro, que ya lo tenemos. Con esas cosas es seguro que vamos a conseguir el trabajo de nuestros sueños. Porque nosotros creamos nuestra realidad. Nosotros somos creadores de la realidad. Y si entendemos esto, no hay límites. No hay que haya personas que sean más profesionales o mejores o que sepan más, porque nuestra energía va a superar cualquier dificultad que haya en el camino. Porque nosotros estamos creando esa realidad. Así que bueno, eso es mi experiencia, fue mi experiencia, lo conseguí, fue así mismo como lo he contado. Me pasó a mí y estoy súper contenta y feliz y estoy segura que eso aplica para todas las personas, porque es realmente algo energético. No tiene nada que ver con otra cosa que la energía que nosotros mismos emanamos y nuestra capacidad de crear la realidad. Le agradezco mucho haberme seguido hasta ahora y un besito.